El segundo clásico de España de la actual temporada de la Liga fue de los más llamativos de la historia por la forma de ganar del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por la amarga caída del Barcelona y la polémica arbitral. Es por eso que el presidente de los culés, Joan Laporta, se juega a sus últimas cartas para salvar el herido orgullo del club catalán. En primer lugar, el directivo, mediante un videocomunicado, hizo la solicitud inmediata al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol de las imágenes del gol fantasma no concedido a Yamil Yamal. En caso de que el material audiovisual compruebe que el tanto azulgrana era válido, se pedirá la repetición del partido o cualquier acción legal pertinente. En dicho mensaje consideró que el VAR infravalora la Liga y justificó que esto lo hacen por su indefensión y por ser perjudicados ante el Real Madrid y en la distancia de puntos que hay en lo alto de la competencia. En segundo lugar, y de acuerdo a ESPN, Laporta buscaría convencer a Xavi de que se quede en el banquillo para calmar los ánimos, luego de que valoran su labor con los jóvenes y sin fichajes bomba por la crisis financiera del equipo. Pese a que la estratega de 44 años ha aceptado reunirse con él para reflexionar su decisión de finales de enero de 2024, el Barça acoteja opciones de riesgo como el mexicano Rafael Márquez, según el diario español Marca.